de la unidad de flagrancia, pero de Lima, centro para presentarnos sus resultados en medio de esta lucha frontal contra la delincuencia. Giancarlos, buenas tardes. Giancarlos, ¿nos escuchas? Sí, gracias, Eli. Buenas tardes también a los televidentes. Así es, hemos llegado hasta el centro de Lima, en donde vamos a mostrarte cómo es que funciona esta unidad de flagrancia precisamente del Poder Judicial, porque aquí podrían ser sentenciadas las personas que cometan delitos y sean juzgados en flagrancia delictiva, es decir, menos de las 24 horas. Este ambiente funciona aquí en este local, precisamente en la cuadra 3 del Girón Huancabélica, y ahí estamos viendo, Eli, en imágenes que también hay una carceleta de la policía, hay presencia policial, porque tenemos a las cuatro entidades, tanto del Poder Ejecutivo como también del Poder Judicial. Aquí está el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Defensoría Pública, el Ministerio de Justicia y la Corte Superior de Lima, todo en una sola institución, en una nueva institución, digamos, la unidad de flagrancia, que ya han logrado resultados importantes desde el 18 de septiembre que se aperturó esta unidad. Para ello voy a conversar con la doctora María Vidal La Rosa Sánchez, ella es presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. Doctora, buenas tardes, bienvenida a 24 horas. Muy buenas tardes, gracias. Sí, en efecto, nos encontramos en nuestra primera unidad de flagrancia del Distrito Judicial de Lima Centro, que está funcionando como un piloto para juzgar delitos que se cometan comunes en flagrancia dentro de los cuatro distritos que ya se ha dispuesto en la resolución administrativa. A poco menos de dos meses, doctora, ¿cuáles son los resultados? Bueno, tenemos muy buenos resultados, puesto que ya tenemos 55 sentenciados en menos de dos meses, vale decir, en 48 días de funcionamiento. Hemos venido trabajando las 24 horas durante los siete días de la semana. Estamos funcionando actualmente con tres juzgados, dos juzgados de investigación preparatoria y un juzgado unipersonal. Para que la población entienda cuál es la ruta, una persona que es detenida en flagrancia delictiva es inmediatamente trasladada a la comisaría y luego aquí, y puede ser sentenciada para ir a la cárcel en menos de 24 horas. Correcto, sí. Lo ideal es que en las unidades de flagrancia, las cuatro instituciones que conforman todo el circuito de la Administración de Justicia, vale decir, Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial y Ministerio de Justicia a través de sus defensores públicos funcionen todos en un solo lugar. Actualmente, por los problemas de presupuesto que tenemos, la Fiscalía no viene trabajando en este local. Sin embargo, contamos con los fiscales para llevar a cabo todas las audiencias. Es decir, la justicia no para. Estamos implementando, como usted ve, este local. Ya venimos funcionando con tres pisos. En el primer piso está el destacamento policial, donde recibe a todos los detenidos. Aquí hay presencia policial durante todo el día prácticamente, ¿no? Las 24 horas, durante los 7 días de la semana. Contamos con los carceletas. Ahí, como se puede apreciar, para hombres y mujeres. Luego, en el segundo piso se encuentran las salas de audiencia y también está compartiendo un ambiente la defensa pública. A ver, yo le quiero preguntar, doctora, por la incorporación en el nuevo Código Procesal Penal, precisamente para las personas que sean detenidas en flagrancia, robando celulares y que pueden ir a la cárcel hasta por 30 años, ¿no es cierto? Sí, correcto. Bueno, una vez que ya se lleven a cabo las diligencias, que son muy céleres, porque estamos hablando de delitos comunes en casos de flagrancia, se emiten las sentencias por parte del juez a cargo. Como usted puede apreciar... La incorporación de esta nueva norma en el Código Procesal Penal, ¿ya han habido casos que han sido sentenciados en menos de 24 horas aquí en esta unidad? Bueno, sí, hemos nosotros ya sentenciado en 55 casos, hemos tenido sentencias por delitos contra el patrimonio, tanto en hurto como en robo, en un 85 a 90%. La última modificatoria que se ha incorporado aún no ha sido aplicada, toda vez de que hemos tenido los últimos casos en otros delitos, por ejemplo, violencia contra la mujer. No sé si Eli, tengas alguna consulta de estudios, la doctora te escucha. Ian Carlos, muchas gracias, saludar a la doctora María Vidal. Quiero consultarle, hablamos de delitos comunes, pero podemos especificar cuáles, cuántas sentencias, le escuchaba 55 en total, en lo que lleva abierta esta dependencia. Queremos saber más. No, no, no se logra escuchar, no sé si podría repetir por favor la pregunta. Sí, queremos que nos especifique, doctora, si nos escucha, qué tipo de delitos comunes se llevan en esta unidad de flagrancia, si los podemos especificar. Y también usted mencionaba que hay 55 sentencias desde que abrió esta dependencia. ¿En qué tipo de casos, qué tipo de sentencias, por favor? Sí, de las 55 sentencias que se han emitido, un 90% son por delitos contra el patrimonio, vale decir, delitos de hurto, delitos de robo. Un 10% lo tenemos con delitos por violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. De un 45 a 50% hemos obtenido sentencias apenas efectivas. El porcentaje restante son con penas suspendidas. Doctora, una consulta, por ejemplo. Con esta información regresamos a estudios. Mucho cuidado, los delincuentes podrían ser sentenciados en esta unidad de flagrancia en menos de 24 horas. Jean Carlos, si me escuchas me gustaría aprovechar que tenemos la presencia de la doctora María Vidal para seguir haciéndole consultas porque estos centros de flagrancia son muy interesantes porque pueden darle celeridad a nuestro sistema judicial con todas las autoridades trabajando de la mano y de manera rápida y eficiente. Presidente, los delincuentes, usted decía que normalmente o los presuntos delincuentes reconocen sus ilícitos, pero en caso contrario, las tareas de investigación se tienen que dar en un tiempo muy rápido. ¿Cómo lo están llevando a cabo? Bien, bueno, en estos delitos que se cometen en flagrancia, la idea es de que la justicia actúe de manera célere y dé una respuesta contundente frente al alto índice de criminalidad que nosotros vemos apreciando. Apreciando, nosotros tenemos que tener en consideración que estas unidades de flagrancia juzgan delitos comunes, no estamos hablando de los otros tipos de delitos, sino comunes cometidos en flagrancia, que en un mayor porcentaje son delitos contra el patrimonio, hurto y robo. La respuesta es totalmente contundente porque si nosotros hacemos un paralelo en lo que podría demorar un proceso común frente a un mismo hecho, por ejemplo, un hurto de un celular, si lo sometemos a un proceso inmediato, aquí en la unidad de flagrancia, va a culminar con una sentencia en menos de 72 horas, mientras que si lo derivamos al proceso común, este mismo hecho puede demorar hasta 21 o 24 meses en emitirse una sentencia. Esto evidentemente va a significar un ahorro para el Estado, puesto de que estamos comparando, ¿no? Y en esa demora es que la gente no confíe en el sistema de justicia peruano, ¿no? Exacto. En cambio, mediante este tipo de procesos inmediatos y que se están resolviendo en las unidades de flagrancia, es una respuesta contundente. Por eso es que nosotros hacemos una invocación, conforme lo ha señalado ya nuestro presidente Arevalo, para que el Poder Ejecutivo pueda invertir más en lo que es la lucha contra la delincuencia. También una invocación a los gobiernos locales, regionales, porque ellos también pueden apoyar a esta lucha a través de darnos inmuebles para que puedan implementarse distintas unidades de flagrancia en todo nuestro país. Claro que sí, doctora. Bueno, en realidad hay seis unidades de flagrancia en todo el Perú, cinco de ellas en Lima y una en Trujillo. Es necesario ampliar estas unidades. Regresamos a Estudios. Excelente iniciativa, Jean Carlos. Muchas gracias también para la doctora María Vidal, presidente de la Corte Superior de Justicia.